¿Y qué pensaban? ¡Esto ya se había acabado! ¡Pos cómo ven que no! ¡Esto es la que toca! ¡La que toca! ¡La que toca en grande! ¡Pero vea! ¡Así no va! ¡Con su permiso mi compa Tielo Reyes! ¡Está! ¡Hasta San Oreso te soco! ¡Y para mis compas los reyes de Canadá! ¡Sí señor! ¡Para mis compas los caras del rato! ¡Ajá, Tantamallá, Tahuacán! ¡Me quiero borrachar, pañete! ¡Mucho cariño! ¡Para mis compas los reyes de Canadá! ¡Hasta vaquerito mi compa! ¡Sáquese de vos ganas! ¡Mucho cariño! ¡Para mis compas los reyes de Canadá! ¡Sí que bonita es Oaxaca! ¡Pero más rico que te esta! Ya le va para mi compa el Pichu Y para una raza borracha de palmitas Y a lo le dan Y como no mi compa Hay la para los hermanos González Es la primera plena palmitas Así nomás, oiga Y elevado a la raza de Michoacán Guerrero, Guarajalco, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Agente Morelos Y arriba el Estado de México Más chingados se nos está olvidando A los manos nos chingamos ¡Chale! ¿Qué pasó mi rey? ¡Bien! ¡Eso se baila con la mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Chiquita! ¡La tengo! ¡Adentro! ¡A este corazón, hijo! ¡Y! ¡Ahí lo va a ocupar el cotón querido! ¡Para todos los cabezas de baja! ¡Descendientes de Pontegún! Y que no se les olvide Esta es la que toca La que toca La que toca el baile Así nomás Y para la gente que gusta La música tradicional Esta es la que toca el grande Y que no se les olvide Betis Medina Arriba Santa María Dice que morra Y que no se les olvide 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y que no se les olvide 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video